Bueno, comenzamos esta jornada informativa con una tragedia que ha ocurrido en kilómetro 48 de la Panamericana Sur en Arequipa. Un camión ha impactado a un bus de la empresa del Carpio. Hay muertos y heridos. Luciana Cuenta nos va a traer mayores detalles al respecto. Te escuchamos. Luciana. ¿Cómo estás, mamá? Buenas tardes. Así es, tenemos que comentar acerca de este lamentable accidente que se ha producido entre dos buses. Se ha sido un choque frontal entre los buses de las empresas Carpio y Santillana. Esto se ha presentado al promedio a las 12 del mediodía de hoy. Y bueno, hasta el momento ya se han, bueno, no podemos confirmarlo, pero se habla de más de 40, más de 20 personas heridas y al menos 6 muertos. Que bueno, los serios están siendo trasladados en estos momentos al Hospital Honorio Delgado Espinosa de aquí de Arequipa. Se han destinado al promedio a tres ambulancias que se encuentran en la zona y bueno, se espera también la presencia de más autoridades porque, bueno, como comentamos, este accidente se ha producido hace aproximadamente dos horas. Lamentable la información que tenemos que dar desde Arequipa, este accidente, lo repetimos, en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur. Ah, ahora, Luciana, digamos, ¿quiénes han llegado rápidamente a atender a las personas heridas y cuántas han fallecido, lamentablemente? Porque se habla de personas muertas, además. Así es, son tres ambulancias que se han destinado de los bomberos, que ellos precisamente son los que están trasladando a los heridos, hasta aquí de Arequipa, al Hospital Honorio Delgado, pero por la cantidad de heridos que estamos viendo es posible que colapse el área de emergencia. Y se está hablando de seis personas que habrían perdido la vida, pero todavía no podemos confirmar ese número. Estamos para, bueno, la espera, ¿no? El pronunciamiento de las autoridades, el reporte, la oposición. ¿Y qué es lo que se puede desprender de este accidente en términos de qué? ¿Cuáles han sido las causas de este accidente? ¿Tal vez la excesiva velocidad? ¿Cómo es el terreno? ¿Cómo es la pista ahí en este kilómetro 48? Bueno, en este lugar, nosotros te comentamos que siempre se producen accidentes, no es la primera vez, estamos hablando de reiteradas veces, y es precisamente por lo que tú comentas, porque muchos vehículos, por la excesiva velocidad, por tratar de sobrepasar al siguiente, por eso es que se producen estos accidentes en este punto, que, bueno, es bastante transitado, como lo comentamos. Vamos a esperar un poquito ese reporte a la policía para poder confirmar, pero ha sido un choque frontal. Este bus de la empresa del Carpio estaba dirigiéndose hacia Lima, y el otro vení, ¿estaba llegando a Arequipa? ¿Cómo ha sido? Uno estaba, se dirigía a La Joya, Pedregal, y el otro, al parecer, como tú lo mencionas, habría sido a Lima. Bien, muchas gracias, Luciana. Bueno, más adelante vamos a tener mayores detalles al respecto. Lamentablemente, entonces, las pistas nuevamente se tiñen de sangre en las carreteras, en kilómetro 48 de la Panamericana Sur.